El director de urbanismo y vivienda, Marcos Pérez Machado, sabe que lo que nosotros hicimos el año pasado, que le pedimos el apoyo a los vecinos y que en todos los vecinos nos movilizamos, no precisamos pedirle apoyo a la política, ni a él ni a ningún partido político. Lo hicimos los vecinos. Se ve que no le quedó claro de que nosotros también podemos luchar por nuestras casas. Las que prometieron en 2010, que en 2011 se comenzaban, al día de hoy estamos en 2014, se nos fue enero de 2014, y los vecinos no tenemos las casas. Me parece que ya hemos esperado y hemos tratado de llevar la situación lo más que hemos podido. Creo que ahora lo único que nos queda es esperar respuestas, respuestas que todavía no tenemos, porque las casas no se han solucionado. Estas lluvias han demostrado lo que nosotros venimos reclamando y vamos a seguir ocultando la realidad. De ningún actor político a nosotros nos han dado manija. Nosotros entendemos de que estamos reclamando lo que es justo, lo que se nos prometió en 2010, fines de 2010, que en 2011 se comenzaban las viviendas. 2011 pasó y no se comenzaron, 2012 pasó y no se comenzaron. Y aclarar que en algún medio de prensa salió de que la directora nacional de viviendas recorrió las obras, cosa que fue mentira porque ella no las recorrió. Porque ella misma, cuando terminamos la reunión, nos dijo que ella no iba a recorrer la obra porque no tenía tiempo, porque tenía compromisos del Montevideo. La que sí recorrió las obras que vino el martes de esta semana fue Graciela Lamour. Y otra cosa, la empresa seguimos esperando cronograma y la Intendencia también lo sigue esperando. ¿Por qué no dice Marcos Pérez que sigue esperando el cronograma de la empresa que desde que empezó la empresa hace 10 meses no lo ha entregado?